Una total indignación es lo que los seguidores de Octavio Caño están sintiendo ahora, tras los rumores que supuestamente aseguran que el único beneficiario del aparente testamento del actor es su prometida Nerea Godínez. Según reveló Arwen de TV, sería la prometida de Benito Rivers, la beneficiaria de no solamente el supuesto testamento del actor, sino que también al parecer de un seguro de vida. Según dijo Dael Quirós, en una ocasión anterior Nerea habló de un intento de testamento de Octavio Caña. Ella aseguró que no hablaría absolutamente nada de este documento, hasta hablarlo primero con la familia de Octavio. El periodista de espectáculo señala que en este aparente documento, Octavio dejaría todos sus bienes a su prometida y al hijo de la misma, a quien aseguran Octavio trataba como un hijo propio. De esta misma manera, Dael Quirós señaló que una cuenta de Facebook llamada Justicia por Octavio Caña había compartido un seguro el cual indicaba que efectivamente Nerea Godínez era la beneficiaria 100% de Octavio Caña. El periodista asegura que es bastante sospechoso que un joven de tan solo 22 años de edad piense en dejar un testamento o tener un seguro de vida ya planeado, sobre todo que dejara como única beneficiaria a su prometida. Recordemos que ella obviamente todavía ni siquiera es su esposa, entonces es bastante raro que no haya puesto en su lugar a su mamá o alguno de sus familiares. Dael dejó al aire que estos documentos sean efectivamente legales, aún así la familia de Octavio no ha mencionado nada al respecto. Es obvio que la familia Pérez o Caña tienen muchas cosas más importantes en que pensar. Vale la pena recordar que la investigación por parte de la familia y peritos expertos aún se encuentra activa. Ellos aún están buscando las verdaderas razones por las cuales Octavio tristemente partió de este mundo. El padre del actor Octavio Pérez dio a conocer que afortunadamente su hijo ya descansa en paz, que ahora sí es tiempo de hacer justicia. Hasta este momento los investigadores sí han dejado muy en claro que Octavio nunca accionó el artefacto para quitarse su propia vida, por lo que aparentemente sí hay un responsable a quien deben de buscar. Otra situación sumamente sospechosa es que la familia de Octavio tuvo acceso a la carpeta de investigación después de dos semanas de lo sucedido. Haya sido como haya sido la relación de Octavio Ocaña y Nerea Godínez, aún genera demasiadas sospechas, así como la investigación del actor y su pérdida tan repentina. Parece ser que el destino les dio un empujoncito para vivir su romance al máximo. A menos de un año de iniciar su relación, ellos ya estaban comprometidos. Hubo quienes señalaron fuertemente a Nerea de aceptar casarse con el actor únicamente por su fama, para que así ella también saliera beneficiada. Recientemente a través de una entrevista con Sale el Sol, Nerea confesó que ellos ya tenían planeado que día se iban a casar, pero ahora con lo sucedido. Comentó que únicamente harán una especie de ceremonia, para poder hacerle un honor a ese día tan especial que supuestamente ya tenían planeado. Por obvias razones no se tratará de una boda en sí, pero Godínez comentó que ya está preparando algunos detalles. Con sus propias palabras ella mencionó. En esas fechas se celebrará, se hará algo en nombre de lo que hubiera sido la boda, alguna reunión con la familia, como si hubiera sido. Pero obviamente no será una fiesta grande, quiero que ese día se quede marcado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!